En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es viernes 24 de septiembre del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dinercilia Boloarte, participa por segundo día consecutivo del decimoquinto gore ejecutivo que se realiza en Iquitos. Durante su participación, la titular del MIDIS enfatizó que su sector busca consolidar la política de desarrollo e inclusión social orientada a generar capacidades y oportunidades a la población vulnerable como respuesta a la pandemia por la COVID-19. Más de 24.000 personas de comunidades rurales en la sierra y selva pudieron continuar con sus estudios gracias al acceso a Internet y al uso de equipos de cómputo que el Programa Nacional País del MIDIS les facilita en su plataforma de servicios Tambo. Cada plataforma de servicios cuenta con Internet satelital, laptop, fotocopiadoras y una sala multiusos para que niños, adolescentes y jóvenes puedan continuar sus estudios de manera virtual. En Mainas, la ministra Dinercilia Boloarte supervisó el pago de la subvención bimestral de Pensión 65 y del apoyo económico Yanapa y Perú a través de la modalidad de empresas transportadora de valores, también llamado carritos pagadores. Este mecanismo de pago busca facilitar el acceso de usuarias y usuarios que por motivos de discapacidad, accidente o problemas propios de la etapa adulta mayor no pueden trasladarse al centro autorizado a realizar el cobro de su subvención económica. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.